El sábado que ganó la selección que le ganó a Corea, en Uruapan, en Michoacán, un grupo de aficionados que festejaba en las calles agredió a policías federales. Otra agresión contra la policía. Hoy el comisionado, el comisionado de la Policía Federal, Manelis Castilla, nos dijo esto. Una razón de júbilo, una razón para festejar en familia, sentirnos muy orgullosos por un evento deportivo, no debería de ninguna manera derivar en conductas como las que se presentaron el sábado. Si nosotros no hacemos un llamar mérdico a la cinturidad, a entender cómo se tienen que dar este tipo de manifestaciones en los espacios públicos, estaríamos dejando un margen grande para que estas conductas crezcan. Tenemos que tener que actuar en defensa de terceros estos elementos que para eso están ahí y no poderlo hacer porque están cegados por la espuma, porque no están en las condiciones óptimas para realizar su trabajo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.